¡Plop, plop, plop, plop! ¡Negro! ¡Es el negro de su padre! ¡Ay, mi hijo bello! ¡Mi hijo hermoso que tiene su padre! ¿Qué fue, Yeko? ¡Hola! ¡Golmoni! ¡Hola! ¡Bermoni, diga! ¡Hola! ¡Golmoni! ¡Golmoni! ¡Bulmoni, diga! ¡Hola! ¡Golmoni! ¡Golmoni! ¡Dialo! ¡Hola! ¡Dialo! ¡Golmoni! ¡Plop, plop! ¡Está loco mi padre! ¡Está loco su padre! ¡Dialo! ¡Golmoni! ¡Plop, plop! ¡Bechito! ¡Bechito! ¡Becho a mami! ¡Becho a mamá! ¿Sí? Pero no en la cámara. ¡En la cámara no, Yeko! ¡No! ¡Mira aquí! ¡Golmoni! ¡Sí! ¡Beso de madre! ¡Diga, Golmoni! ¡Ya! ¡Dile bye! ¡Dile bye a todos tus amiguitos! ¡Dile bye! ¡Dile! ¡Dile! ¡Uy, moni! ¡Me voy a echar otra pavita! ¡Dile! ¡Voy a dormir un ratito más con la mami! ¡Voy a mamar estas! ¡Sí! ¡Teta! 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 ¡Diga, uy, moni! ¡Pito! ¡Diga, uy, moni! ¡Neudo! Ahí está el chismoso. ¡Pito! ¡Pito, pito, pito, pito! ¡Pito, pito, 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 pito! ¡Pico! ¡No está por nada! ¡Digo! ¡No! ¡Dile a mami nada más! ¡Digo! No tapo ni nada Dale bechito a mi Que me quiere dar a mi Diciendo Va Que voy a mamar Las ufres de la madre Nice 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 Dale uno Otro El niño cara seca El niño cara seca